Bueno amigos, como siempre, un almuerzo de lunes con Andrés y con Gastón. Andrés Bermúdez, Gastón, Reynó, Tonga. Comentaristas, guerreros y comentaristas de ESPN Lockout. Una excelente cartelera que realmente... Hola chicos, ¿cómo están? Una cartelera que realmente llamó la atención, la expectativa de la gente. Vamos a empezar con la placa. Agüita. Agüita. Y un rondo en julio. Agüita. La pelea principal. Les gustó la pelea. Esperaban eso. ¿Qué les pareció la pelea de Tyron Woodley? Sobre todo tú, Gastón, que viste entrenar a Colby Comenta. A ver, y rapidito, Tonga, yo creo que se esperaba eso, la victoria de Colby, ¿no? Sobre todo porque lo que habíamos hablado, ya no es el mismo Tyron Woodley de antes. Y yo creo que todo pasa también por el hambre que tenga, por las ganas que tenga de pelear. Ya no se ve eso. El Woodley, quien quizás mira también otro tipo de oportunidades en cuanto a lo laboral. Le gusta también ahora la televisión. Lo hace bien como analista. Pero ya no es el mismo contra Gilbert Baird. Lo habíamos visto que no tenía esa hambre y ahora lo reafirma, ¿no? Fue una pelea inteligente de Colby. Eso sí, mira, es un luchadorazo Tyron Woodley. La pelea arranca y Colby lo lleva al piso, lo derriba. Y nada, la detienen con esa fractura que tiene que es real. Mucha gente decía, oye, no, pero no le pasó nada. Sí, es real. Está lesionado en una de sus costillas. Y yo creo que vi eso, ¿no? Un Colby yendo adelante. Un Colby que mostró mejorías en cuanto a lo que hizo en Miami. Y que apunta ahora a Usman, pero creo que Usman está para Durino. Yo creo que él está para enfrentar a, para mí, a Jorge Masvidal. Yo estoy de acuerdo contigo, no fue el mismo Tyron Woodley al principio de su carrera. Nos esperábamos eso. Amenazó, amenazó que iba a tirar esa mano fuerte y nunca la llegó a tirar. Lo que decimos de Colby no es un detalle menor. 91% de defensa de takedown tiene Tyron Woodley, uno de los más altos en su división y en UFC. Es un récord. Y Colby Coving lo tiró con un muy buen timing. Arrancando. En el medio de la jaula. Y después lo mantiene muy bien en el piso. Pero le costó, pero inclusive por momentos lo veíamos contra la jaula a Tyron Woodley cómodo. El único momento donde él no recibía castigo era cuando lo tenía contra la jaula tratando él de defender el takedown. Me parece lo mismo que vos, creo que está con tu cabeza en otro lado. No es para menos. Es analista. Es rapero. Es papá. ¿Pero rapero bueno o malo? No sé mucho de rap. Yo soy más de género tropical. Pero Colby Coving, sí, está enfocado 24-7 en esto. Viene creciendo. Plantea una buena estrategia y se lleva a la pelea. No fue de las peleas más divertidas. Pero Colby cumplió con su meta que era ganar. Otra pregunta. Para el retiro. Sí. Lo decía Dana White. Voy a tener esa conversación que no quería con el Cowboy Cerrón. Es como cuando te llama tu novia y te dice, tenemos que hablar. Hay problemas. Hay problemas ahí. Uno es tan bueno como su última pelea. Cuatro derrotas consecutivas. Cuatro grandes rivales. Pero ¿conta quiénes? Contra quiénes? Contra los mejores. Contra los mejores. Siempre que va, da espectáculo. Si no le dijo a BJ Penn que se retirara a tiempo, le va a decir a Cobboy Cerrón que sí, tuvo mala vida, pero siempre da espectáculo. ¿Por qué dice Dana White que tiene que tener la conversación? ¿Qué conversación crees tú que va a tener? ¿Le va a plantear de que ya se le acerca el final? Me imagino que lo importante para Cobboy Cerrón ahora no es la plata, sino estar feliz y estar disfrutando. Y él está disfrutando de pelear. Le gusta realmente pelear. En su rancho, el BMF está llevando gente joven, con sangre nueva. Le gusta hacer sparring, le gusta entrenar. Nació el hijo y le preguntaban. ¿Vos estás peleando por tu hijo? No, no. Mi hijo, la verdad, es su segundo hijo. Está muy contento. Yo peleo porque esto me gusta. No le interesa al público, no le interesa. Hay que decirlo también. Más allá de que a él le gusta pelear, esto es un show y la gente paga por ver y la gente quiere ver grandes peleas. Y cuando arrancó frente a Nico Price, vimos a un Cobboy Cerrón lento. Un Cobboy Cerrón que no tiraba el volumen de golpes de antes y que estaba recibiendo castigo. Es verdad, pero el Cobboy Cerrón que vimos también lento desde el principio, que estuvo mal contra Ronald McGregor, cambió completamente contra Anthony Pettis. Fueron dos peleas muy parejas, muy cerca. Esta la perdió con Nico Price y termina en empate por el punto que le quitan a Nico Price, pero la había perdido. Le metió dos piquetes en el ojo. Ah, pero el primero un piquetito. Nunca se sabe. Es tan subjetivo todo. No, no. El piquete en el ojo puede realmente no hacer nada como te puede imposibilitar la vista. Los ojos se empatizan uno con el otro. Y el golpe abajo también. Y hay quienes se aprovechan de un golpe que no es abajo para mentir como lo vimos hace poco. A mi verdad, me da mucha pena que lo usen y lo tiren así a Cobboy Cerrón. Y me imagino que UFC no va a hacer eso y va a ser él el que toma la opción. Si quiere seguir peleando, no. No, yo creo que Dana White le va a decir, oye, son cuatro derrotas consecutivas. Eres un histórico. Vamos a ir planteando poco a poco el escenario de salida. Te ponemos unas peleas donde puedas lucir y que se retira a lo grande. Sí, anda a saber. Capaz que le dicen, vamos a convertir el BMF camp para recibir latinoamericanos. Para que entrenen y aprendan de vos, porque sos una leyenda. Le puedo ofrecer mil cosas. El tono fue raro. El tono fue raro. Hablando de uno que va a salir y hablando de uno que viene entrando. ¿Es ilusión óptica o es realidad? No, no, yo solamente tengo que decir que quedé. ¿Permiso? ¿Quieres ordenar? Sí, ya vamos a ordenar mi vida. Pero bueno, ya sabemos, ya sabemos. El lechón. Yo quiero un sándwich de café preparado. Mientras que aquí pedimos la comida. ¿Escucharon? Sándwich de croqueta preparada. Un sándwich de croqueta. Está a dieta, Jorge. Lechón con yuca hervida y ensalada. Y yo igual. Lechón con yuca hervida. Sin ensalada. Sin ensalada. Perdón que le interrumpimos. Pero tenemos hambre. Ya vieron lo que pedimos. Oye, lo de Chimay fue increíble. O sea, 17 segundos. Y dijimos, tal vez ahora Mirchat si sea ese rival para medirlo. Boom. 17 segundos. Golpe derecha. Impresionante. Ya mostró también lo que puede hacer en el piso. Ahora lo que puede hacer en la pelea de pie. Es increíble. Lo más loco, yo creo, de su carrera fue la cantidad de peleas y en diferentes pesos. Él tuvo tres peleas en 65 días. La primera pelea lo llaman short notice. A cualquier peleador le cuesta dar el peso. Él tuvo que dar las 185 libras. Las dio. A las dos semanas peleó. Peleó en 170 libras. Estamos hablando. Vamos a explicar unos kilos para la gente que no tiene kilos. Él dio 84 kilos. Bajó para los 84 kilos. Sube otra vez para pelear. A las dos semanas baja. Pero a 77. Estamos todos, bro. 7 kilos más. Oye. Después, sube otra vez. Increíble. Pelea en la otra división. En las 84 kilos otra vez. Y luce espectacular. En las dos divisiones luce espectacular. Decían Damian Maia. Para él, en la próxima pelea. Yaden Aguay dijo, oye, me lo voy a replantear. Porque no sé si Damian Maia sea una prueba para Chimay. Es que sin duda todavía no se enfrentó a ninguna striker. Esa es la verdad. Pero, el haber ganado por knockout. Tan convincentemente por knockout. No fue knockout técnico. Le pegó una mano y la sintió de verdad, Michal. Que cayó. Auro Costa tiene solamente 5 peleas en UFC. O sea, Auro Costa va en el título del mundo en su sexta pelea. Campeón de Jungle Fight. Sí. También. O sea, venía. Como una historia. Previo a UFC. Como Romano. Como todos los que vienen. Oye, pero lo bueno de esto. Dejó. La semana que viene, este sábado, tenemos la super cartelera de Adesanya y Costa. Esta dejó bien alta la vara. Fue una buena cartelera. Una gran cartelera. Y hay algo alto para él. Para que podamos. Para que comamos. ¿Quién gana y cómo gana? Yo me quedo con Adesanya. Yo visualizo una pelea parecida a la de Joel Romero. Y si pueda aprovechar un error. Ojalá que no. Yo te odio que no. Pero si pueda aprovechar un error de Pablo Costa, lo va a capitalizar Adesanya. Y del lado de Costa, ¿qué le queda? Meter presión y arriesgar. Porque si no, el otro es muy inteligente. Demasiado inteligente Adesanya. Pablo Costa, obviamente, va a ir para adelante todo el tiempo. Va a generar presión. Esperemos que haga eso. Adesanya tiene más herramientas. Puede pelear yendo para atrás. Puede pelear en la distancia. ¿Cómo le irá a Pablo Costa si tienen que ir al cuarto o quinto round? A los rounds del campeonato. Eso es lo que todos estamos pensando. Sobre todo con la cantidad de masa muscular que carga. Que sí, es buenísimo para la potencia. Pero después es como ir con una mochila. Es una mochila de 10 kilos. Sí. Entonces, vamos a ver cómo va. Me imagino, en el primer round, con chances a Pablo Costa de noquearlo. A medida que van pasando los minutos, más chances de Adesanya para ganarlo. Vamos a pegar el despecho. ¿Quién gana? Adesanya por decisión. Oye, ¿quién invita hoy? Me toca a mí. Me toca a mí. Por eso hice el pedido yo. Para asegurarme que pegué barato. No, no, no. Por filé miñón quiero. Pero me encanta lo de Jorge. Les cuento. Sándwich de croqueta. Nosotros, no sé, en otros países comemos la croqueta solo. Él te pide la croqueta en un sándwich. Está un nivel más arriba. Bueno, quiero mucho.